En el municipio de Buga, en el Valle del Cauca, rechazaron el asesinato de una mujer, la que al parecer murió golpeada con piedras y palos. Sus familiares pidieron que ubiquen y capturen a sus asesinos. Este es el Parque Biosaludable del Vergel de Buga. Allí fue encontrada aquel y Joana Tamayo sin vida, quien al parecer fue atacada con piedras y palos. Le pegaron en la cabeza con roca y con palos. Las arrastraron porque se ven las marcas de donde estuvo ella. Se ven las marcas donde ella, seguramente ella forcejeaba con esa persona. Dicen los familiares que Kelly había estado en riesgo por una expareja que tuvo, sin embargo, no se explican qué pasó. Pedimos justicia y que se esclarezca este crimen, que no quede en impunidad. Los habitantes de Buga no salen del asombro ante este macabro asesinato. Yo soy una mamá y desde ayer está ahí, que me duele esto, que haya ley para eso, que eso no hay que impune. Siendo un llamado a toda la sociedad buqueña a que se sensibilicen, a que tengan solidaridad y que no legitimemos con la indiferencia estos atroces asesinatos y feminicidios. Kelly Joana era una mujer de 26 años. Deja cuatro hijos huérfanos. En el transcurso de esta semana vamos a adelantar una mesa de casos urgente donde participan todos los actores de la ruta. La idea es que allí esté Fiscalía, que esté Policía y que todos puedan hacer un balance respecto a lo ocurrido. La Policía de Valle ofrece una recompensa por el responsable. La Policía Nacional dispuso de un grupo especializado de Policía Judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para determinar los móviles y agresores y así poder esclarecer este lamentable hecho. Los familiares de Kelly Joana piden además a la comunidad ayuda económica, pues no cuentan con los recursos para realizar las honras fúnebres.